El cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver, aunque yo me encuentro ausente, no te dejo de querer Correte nada y otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que sepas de mí, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas mentas, lléganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo, no quiero que me vuelves, no estoy en tu corazón Hay algo que va a venir en las grabaciones más recientes, amigo Chuli Sarga Se llama... Cuatro mil pas, compadre, lo viejito, pero bien perrona Ahí le va Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas viendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Figueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para mí Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Triveñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para mí Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Yo primero vine a cantar una roma Chíngale pa' acá Follow me dice el otro ¡Ele, vale, déjate conmeme! ¡Y hoy! Hay un corrido que se llama el corrido de Ranchero A la de papá, ve pa' que lo escuchen, ve como se le hace Dice más o menos así ¿Qué tal amigo? Yo soy Ranchero Rundo a caballo, a Dios peleó Con una banda y con un cartel Yo me amanezco cuando piseo ¿Sí, amor? Tonto de escuadra, fangelesito Listo para pegar cualquier vino De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llenas de verdes Pero la bolsa llenas de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea güerito también Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Oh! 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 ¡Se fue! ¡Ey! ¡Ey! ¡ PBS! ¡Ya! No, si recordamos los tiempos ¡Sale, compadre! ¡Ale, vamos, chico! Siempre que me hablan de ti Me es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas de amor Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale tu desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? Pobre leña de Mirú Pobre leña de Mirú ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Pobre leña de Mirú Pobre leña de Mirú Pobre leña de Mirú Ese día sin poder hacer nada Pobre leña de Mirú Pobre leña de Mirú Pobre leña de Mirú Te sueño todas las noches Pobre leña de Mirú 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 Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Pobre leña de Mirú Somos dos gotas de agua Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Vora, compadre! ¡Echenle a Lorenzo! ¡Venga! 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 Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¡Venga! ¡Venga! Si yo soy el abandonado Porque el abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Pareces a Napoletá, correcta en el mes de enero Si yo no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser local y que tú fueras para robar Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a vivir, a ver el amor que tengo Ay amor Y el Julio Preciado Mica Y los 6 de la banda mi amigo Te espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora ponerme en paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí compadre Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistola a reclamar Yo al que le temo a ningún infeliz del mundo Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar A esta aprieta yo la mando Yo ya me tomé los caracolos Ya me tomé los caracolos Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de la vez Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos sabores Ya me chingué corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan descarudo Parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina Y no llega el olvido Y por más que lo intento Es extraño y me quiero Y por tus recuerdos Me pongo bien pero Y no llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y como decía la Jenny Esa no Esa no porque se viene No llega el olvido Se está haciendo tonto Y no llega el olvido Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Es extraño y me quiero Y por tus recuerdos Me queda el olvido Me queda lo él Que lo llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Me muero El pacífico El pacífico y sus playas De esos mares Era el rey Y en la perra tapatía Le ha echado el guante La ley Llegó a ser el número uno Del cartel Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado Destronado Si hay el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre Como en otras ocasiones Mando le dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos Seré mayor Cerca de cincuenta ranchos Vení en toda la nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero En la historia En la historia va a quedar Cuánto títeré matrero Sin cabeza Pa' dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las rejas mexicanas Veremos los perdedores Si no hay quien compre la arena Se acaban los proveedores Veremos los perdedores ¡Ey! 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 ¡Suele, jo! ¡Ey, cojuele! ¡Goshacho! ¡Ey! ¡Ándale unos palazos al chicho que viene el limón de los peras del viejo! ¡Ahí te va, viejo! ¡A toda la raza de la Noria, California, le vamos! ¡Salud! ¡Jujú! ¡La raza del aval! ¡La raza de la fuerza de los limones! ¡De Coyotitán! ¡Dice el cande! ¡Salud para la vallita! La vallita no visita de Coyotitán pero emigrada por aquel Infonavis Cabalines ¡Salud para toda la gente que está por ahí! ¡Gente que viene! ¡De las Juárez! ¡Gente que viene! ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? ¡Oaxaca! ¡A cabrón! ¡Salud pues! ¡Márcale muchachos! ¡Para que no se me durma la gente! ¡Dice! ¡JeERO! ¡H swimmero! ¡JeERO! Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu vino Yo soy el muchacho alegre De cielo favorecido Yo tengo padre, mi madre Y que se duela de mí Solo la cama que duermo Se comparece de mí Tú eres como la bucanas Y el eslo verde por fuera Dice nacer del 18 Bien chaparrita y morena Ok señores De aquí para adelante Vamos a darle música de movimiento Toda esta gente que está sentada Los que se pueden Vamos a bailar Que están allá atrás Son los que siempre están bien contentos De la raza allá atrás Saludos Allá a la derecha Saludos para todos También con cariño Se llama la Senado Luego de la rica Julio Preciado Y los ex de la banda Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sura norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Oiga Donde a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo querer Desde el instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy el mundo Tan desdichado Que yo no a solas Me padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mi sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Para que salga el lucero Primero sale la guía Dice mi compa Ahí se la compasamos Viejo Comunio Con mucho cariño también De la rancherita Por ahí Con cariño dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad En el maritito Coyote en Sinaloa Si señor Ale va pariente Seguimos ¡Vamos! Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad mía Me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte Por otra pedrita Nomás no llore Ahí te hago lo que Arriba el paso viejo No lo entienden Cuanto me gusta el terrancho Pero no seguido viene el hombre Cuanto me gusta este rancho Por eso sé que no vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amor que tengo Chaquito Eres chilena y boleta Así como eres le quiero Pareces a mamonita Cortar en el mes de enero Ya no vivo de mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabrera Y que tú fueras padrona Ya no vivo en una loma Ya no vivo en una loma Ahora vivo en una loma Ahora vivo en una loma Ahora vivo en una loma Hasta con él me la llevo Aunque me cueste dinero ¡Atorio! ¡Atorio! Con el primo de la original Juli Sarga ¿No viejo? Morena que andas haciendo por ese río Esto lo viejo dice ¡Ay! 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 Morena que andas haciendo por ese río Por ese río ya Señor ando navegando ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los cabinares allá muy lejos por la calzada Andaban los animales Tras unas joyas que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia del pajarillo Hay una canción que viene en los manos besitos Se llama Donde está presente Donde está Donde está De arena volando vengo Dicen que nacen en el hogar Me dicen que soy adhiero O de que el chico ahí se para Silencio entre sombrero y abran como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Me toquen el perite Y después el niño terminó Por último el dorito Para que veas como de a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso nadie Todo me dicen enero Soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derramo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Me toquen el perite Y después el niño perdido Por último el dorito Para que veas como el brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Y a mucho orgullo Soy de... ¿De dónde, compadre? Soy de enero Sinaloa Donde se rompe la sola Me gustó una canta sola Y que no tenga marido Para que veas como lo perdido Cuando rezo desde la hora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Y que me sigan el perite Y después el niño perdido Por último el dorito Para que veas como el brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Dísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! Sé que te marchas es sin saber Sin explicar, es sin comprender Que hay una larga envenenada Que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo De tu llanto Y él no te mandó Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Sé que otro amor Te encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo No pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me arrepiento En este mar De tu abandono Yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo ¡Uh! ¡Huys! Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Venidóname mi amor Cuanto el tiempo que te amé Te hice dar adiós Yo me dé mágico Me adoro en mi sol Estoy sin ti Lo estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante no se cree mi camino Que nunca regresar con otra voz Olvidando todo su sueño Perdóname mi amor Y perdoname mi amor Y perdoname mi amor No te guardo rendón Eres libre de ti Pero te quiero un favor Que no hable Ni mal de mí Olvidándome mi amor Olvidándome mi amor Y perdoname mi amor Con amor Con amor Mucha gracia Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Te deseo Buena suerte Cuatro 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 mis amigos que les puedo decir muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche estuve en sus hogares compartiendo un poquito de mi vida de mi música y de todo lo que es público que Dios los bendiga porque esto fue en directo que Dios los bendiga que la adoras a Santinés para que me ayude a seguir el amor de Mayra ya que si ven a los rasgos pude en estar unos cien rosarios que son cinco mil aves marías a ver no sirve que me distraigo pues piensa en ella anoche y día sin las velas, sin los rosarios sin los santos, sin tercera me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque sin las velas, sin los rosarios sin los santos, sin tercera me voy del pueblo, me voy por siempre que mi Mayrita seque a miandom me voy por siempre no sirve por siempre En el mes no me soñé haciendo, yo que en verdad nunca he sido ateo Pensar unos cientos años que son cinco mil aves marías Me imagino y que me distraigo, pues pensé en ella anochecidía Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Llevo del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita se quede Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Llevo del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita se quede Que mi Mayrita se quede Que mi Mayrita se quede ¿Qué onda? ¿Quieres seguir bailando? ¿Simón? Otro, otro, eso dice compadre Otro, salud, salud, salud Un saludo para la gente bonita que nos está acompañando Por allá de diferentes partes de donde, de allá de todos lados Sí hombre, vamos a tocar con la música compadre Queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere, que la gente se la pase bien bonita ¿Qué tenemos por ahí compadre? Tenemos por ahí un saludo Samuel Para la raza que nos está acompañando ¿Chuy quién? Mela Para Chuy Mela Y la banda La Chacalosa Compadre, a los compas de la banda La Chacalosa Saludos ¿Qué onda? La Chacalosa Chacalosa Ok, para todos los compas de la Chacalosa Mi compa el capo ¿Qué pasa compadre? El rengo ahorita se lo toco el rengo ¿Ya pasa compadre? Esto se llama y dice Estando Soltero se quiso casar una cumbia Para que la baile la chaparrita A ver, a menos arriba A menos arriba Para poder llegar a ti Esos ojos tan difícil Esos ojos tan difícil Para poder llegar Hoy también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que me vas beñando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Esos ojos tan difícil Esos ojos tan difícil Me llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que me vas beñando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que me vas beñando siempre con tu madre Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Bien! 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 La Marqueregas, ¿a lo que es? Atamos, los grandes, ¿a lo que es? ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es el alto de la chimpión! ¡Echo a mi compañera que viene de coño, pues! ¡Ay, bien! ¡La mano abierta se riendo! ¡La mano se río! ¡La mano se río! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡La mano se río! ¡Se aventó! ¡Aliento! ¡Lo que yo quiero es llorar! ¡Se aventó! Hay bien el toro, lo que yo quiero es soñar Hay bien el toro, con una vaca, con un chiquito Lo que yo quiero es soñar Hay bien el toro, con una vaca 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 Gracias 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 Y Y Y cuando entró Hay bien el toro, con una vaca Su clase Y Y se chingó el colorado Y se chingó el colorado El reino del gallo creó y presionó a los galleros Hoy que llevaba una bolsa a reventarle dinero En un pueblo de Chihuahua Hay bien el toro, con una vaca Hay bien el toro, con una vaca Hay bien el toro, con una vaca Y se chingó 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 el toro, con una vaca Y me van a tener un chorén Mientras tanto hoy que te olvido Y que deseo, que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz, feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Oriar Django 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!